En California los incendios siguen arrasando todo a su paso. Hay tres fuegos forestales de gran magnitud, Airport, Line y Bridge. Y las imágenes que llegan de este siniestro son apocalípticas. Como por ejemplo esta mujer que se le ve caminando saliendo del paraje totalmente en llamas y después a su acorrida por un camión de bomberos. El incendio Line en San Bernardino ha quemado 37 mil acres y solo está contenido en un 18%. Hay unas 73 mil estructuras en riesgo y las órdenes de evacuación continúan extendiéndose conforme avanzan las llamas que han calcinado todo a su paso.